... ...que nos dicen que paremos en el faro de Trafalgar... ...paramos... ...que nos animan a conocer el Templo del Atún en Barbate... ...lo hacemos... ...que nos recomiendan alojarnos en Santipetri... ...un hotel con vistas al Atlántico... ...nos alojamos... ...que nos hablan de una expo en la bodega Osborne... ...que recoge los 60 años de vida del mítico toro publicitario... ...pues vamos... ...que hay otra exposición en Bejer de la Frontera... ...que se disfruta en pleno campo... ...pues allí que nos acercamos... ...Zoom Tendencias pone el broche de oro en Cádiz... ...una ciudad que nos espera con cambio de imagen... ...la que regala su impactante puente inaugurado en 2015. ...Zoom Tendencias visita una de las bodegas... ...con más renombre del puerto de Santa María... ...sus 200 años de vida dan para mucho... ...famosas sobre todo por sus vinos y sus jamones... ...ahora añade a su carta de sabores el mundo del arte... ...desde este año una de sus legendarias alas de vino muda la piel... ...sus paredes se ocupan de contar la historia del toro de Osborne... ...un símbolo al que nos hemos acostumbrado a ver... ...en muchas de las carreteras españolas... ...y que ahora cumple 60 años de vida. Bueno pues siendo Ignacio Osborne presidente de la compañía... ...a mediados de los años 50 decidió que el veterano... ...debía tener un icono, un logotipo que acompañase a la marca... ...para ello contrató la agencia de publicidad Azor... ...y en sus filas estaba Manuel Prieto... ...que diseñó este boceto que estamos viendo ahora mismo... ...que es el boceto original del toro de Osborne en el año 56... ...el toro rápidamente captó la atención... ...y pasó a ser una valla publicitaria... ...actualmente pues el toro realmente ha sobrepasado... ...su principal valor publicitario... ...y el hoy de hoy es una marca internacional... ...que es reinterpretada en este caso por Swarovski. Iván Llanza como responsable de comunicación de la bodega... ...ha recabado durante cuatro años... ...todas las imágenes y nombres propios... ...que a lo largo de estos 60 años de historia... ...del icónico toro se han acumulado. Aparecen muchas caras conocidas... ...del mundo del cine, Javier Bardén... ...del deporte, Rafa Nadal o Sebe Ballesteros. Músicos y diseñadores de la moda española... ...también han apostado por aparecer junto a esta marca bodeguera. Los que hoy asisten a la visita... ...forman parte de la fundación que la bodega acaba de impulsar. La idea nace con las ganas de incorporar a los jóvenes al mundo laboral... ...y desarrollar el emprendimiento. Se trata, nos asegura Iván Llanza, de crear empleo... ...y de bajar el alto nivel de paro que vive esta zona.